Jorge, nuevamente los judiciales en pie de lucha, hoy con un nuevo paro. Cuéntenos cómo es la situación. Gran cantidad de gente aquí en las puertas de tribunales. Bueno, buenos días. Continuamos con el plan de lucha que por asamblea hemos elaborado. Hoy estamos de paro, con asistencia a los lugares de trabajo, porque estamos presentando en Casa de Gobierno los prontos despachos con respecto a los reclamos administrativos que presentamos hace un mes por los expedientes que tiene el gobernador a la firma para promoción, nombramiento, ascenso de personal que no lo firma y no nos dice por qué. Eso es de mero trámite. Toda la vida judicial ocurrió varias veces al año porque van los expedientes, se firma, se hace el juramento. Ahí hay personal que tiene que ser nombrado, que tiene que ingresar al Poder Judicial porque rindió el concurso hace tres años y ya fue la propuesta de Santa Fe, no se firmó. Hay personal que tiene que ascender. Acá no se asciende todos los días de categoría y cuando se asciende hay una pequeña diferencia salarial que uno cobra entre una categoría y la otra. Hace diez meses que están esperando para ascender y no asciende. No viene firmado el expediente. Hay concursos de funcionarios, sobre todo de fiscales, que ya rindieron para el cargo definitivo y los tienen como subrogantes. Eso atenta contra la independencia del Poder Judicial. Justamente eso es lo que se puede leer en los carteles de todos los compañeros y compañeras que están en este momento, justicia e independencia. Acá en este momento no se está respetando, la justicia no tiene independencia. Pero seguro porque eso que yo te decía de los fiscales, los tenés de subrogantes, entonces están condicionados a lo que hagan, a lo que le diga el Ejecutivo que hoy lo maneja al MPA. ¿Hay antecedentes de esta magnitud en los tiempos de democracia? No, yo digo, lo digo y lo sostengo, que desde que recuperamos la democracia, este es el gobernador más autoritario que hemos tenido. Nosotros siempre, bueno, termino con lo que había empezado. Y además tenemos retroactivos que cobrar. Nos debe plata el gobernador porque tenemos retroactivos desde mayo para cobrar. Además, hoy estamos presentando esos prontos despachos. Y si no tenemos respuesta, vamos a interponer el recurso del amparo. Vamos a interponer el amparo por Mora, que ya el gobernador, si no nos contesta a nosotros, le va a tener que contestar a un juez por qué no firma. Así que este es el plan de lucha y no descartamos el jueves que viene un paro sin asistencia a los lugares de trabajo por 24 horas en toda la provincia. Por último, en cierta oportunidad, en alguna entrevista el gobernador hablaba de un sector privilegiado de la justicia. ¿Qué tiene para decirle al respecto? Bueno, siempre que dicen privilegiado, los trabajadores no somos privilegiados. Siempre que dicen privilegiado es para sacarle a algún trabajo a los trabajadores. El gobernador asumió con un millón de votos. Pero eso no lo nombró emperador de la provincia. Tiene que gobernar para todos. Y desde que firmó el pacto de mayo, hemos visto cómo nos ha metido la mano en el bolsillo con la ley de jubilaciones y ha estigmatizado a todos los trabajadores de provinciales, de todos los gremios. O sea, nos quieren quitar derechos y no lo vamos a permitir. Estamos defendiendo nuestra dignidad.